...los reportes y el recuento de daños en las diferentes regiones del país. La realización de simulacros de sismos es importante porque implica no solamente ir viendo qué problemas se pueden reportar, qué problemas se tienen que atender, dónde están los puntos focales de atención, qué tipo de alertas hay que hacer. Y sobre todo en este caso, según el simulacro, sería un sismo y además un tsunami de intensidad 9, que sería uno de los más altos y que implicaría solicitar incluso ayuda humanitaria internacional. Por su parte, el premier Juan Jiménez Mayor anunció que para el próximo año se tiene previsto invertir 708 millones de soles para fortalecer los sistemas de prevención de riesgo de desastres, así como mejorar la capacidad de respuesta de las brigadas de rescate. Y vamos a tener además a partir del próximo año un centro de comando nacional muy importante con alta tecnología. Estamos trabajando en esa tarea. Muy buenas noches, bienvenidos a Primero a las 8. Está con ustedes Carla Jarada. Durante dos días estaré acompañándolos y Jessica Tapia regresará en luz. Empezamos rápidamente con la información. El Ejecutivo mostró su desacuerdo por el fallo del Poder Judicial que dispone el traslado de Antauru Mala a un penal común. Juan Jiménez y José Luis Pérez Guadalupe sostienen que el hermano del presidente debe quedarse en la base naval del Callao. La decisión del Poder Judicial de ordenar el retorno de Antauru Mala al penal Virgen de las Mercedes no le cayó bien al Poder Ejecutivo. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, rechazó la medida. Si la autoridad penitenciaria no puede determinar a dónde van los presos en el Perú, estamos en una situación difícil. Creo que el Poder Judicial tiene que ver la mejor manera de autocontrolarse también. El cambio responde a que el Poder Judicial aceptó un avias corpus que solicita el traslado de Antauru Mala desde la base naval del Callao. El jefe del INPE descartó que este cambio se haya efectuado como una sanción por gozar de privilegios o por fumar marihuana en prisión. Nada, porque no se le ha trasladado por una falta que haya cometido. Se le ha trasladado porque hubo un decreto que a mí me posibilitaba trasladar a cualquier interno que tenga ciertas características. Y yo he tomado esa decisión en virtud de las funciones que me concede ese decreto. Juan Jiménez consideró que esta resolución no se ajusta a derecho. Nosotros esperamos que Antauru Mala permanezca en el penal de la base naval. El jefe del gabinete sostuvo que la decisión del Poder Judicial no ayuda al reordenamiento del sistema penitenciario. David Hurtado, Canal N. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, aseguró que no habrá lugar para los terroristas en las universidades del país. Tras un encuentro con integrantes de la Asamblea Nacional de Rectores, anunció que buscarán dar mayor seguridad a los estudiantes. Fuera los terroristas de la Universidad Peruana. Acabar con los movimientos pro-terroristas en las universidades. Este fue el fin del anunciado encuentro entre representantes del Ejecutivo y la Asamblea Nacional de Rectores. Fortalecer las universidades y brindar herramientas para acabar con los malos elementos. Y sobre todo brindar mayor seguridad a quienes sí desean estudiar. Es lamentable que estos movimientos violentistas, además porque ejercen violencia dentro de la universidad, afectando los derechos de otros estudiantes que sí quieren estudiar y quieren la paz. Las autoridades indicaron que existen denuncias de amenazas a estudiantes que se oponen a las actividades de movimientos como el MOVADEF. Incluso el rector de la Universidad de San Marcos indicó que se le advirtió que podía sufrir algún accidente cuando enfrentó a estos pseudoestudiantes. Juan Jiménez advirtió que los esfuerzos del MOVADEF por conseguir la libertad de Abimael Guzmán son en vano. No habrá amnistía. Por lo tanto, estos movimientos pro-terroristas que buscan este propósito no tienen ningún sentido. Que se dediquen a otra cosa. Además, adelantaron que la marcha contra el terrorismo, organizada por la Universidad de San Marcos, convocará a estudiantes universitarios, pero que además será abierta a quienes deseen oponerse al terror. La movilización será este 20 de noviembre a las 10 de la mañana, desde la Plaza 2 de Mayo hasta el Parque Universitario. David Hurtado, Canal N. En otras noticias, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, criticó que el Poder Judicial haya decidido el regreso de Antáoro Humala al penal Virgen de la Merced. También anunció junto al rector de la Universidad de San Marcos, una marcha estudiantil contra el terrorismo. Estamos muy preocupados con esa decisión del Poder Judicial. Estamos en el sistema penitenciario peruano, en el INPE, buscando un reordenamiento y una reforma del sistema penitenciario. Este tipo de medidas no ayuda a ese objetivo. Se mostró en desacuerdo ante el regreso de Antáoro Humala a la prisión Virgen de la Merced. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, lamentó que el Poder Judicial no haya mantenido la decisión del INPE. Si la autoridad penitenciaria no puede determinar a dónde van los presos en el Perú, estamos en una situación difícil. Creo que el Poder Judicial tiene que ver la mejor manera de autocontrolarse también. Reafirmó que no debe trasladarse al hermano del presidente. Nosotros esperamos que Antáoro Humala permanezca en el penal de la base naval. Jiménez brindó una conferencia junto a autoridades de la Universidad San Marcos. Reafirmaron el compromiso de luchar contra el MOVADEF. Fuera los terroristas de la Universidad peruana, fuera los movimientos pro-terroristas. Necesitamos tomar la iniciativa. Pedro Cotillo, rector de la Universidad, anunció que el 20 de noviembre realizarán una marcha contra el terrorismo. Va a haber un contingente que sale de la misma Universidad. Vamos a salir por la Avenida Colonial y vamos a caminar hasta la Plaza 2 de Mayo. Confesó que fue víctima de amenazas por impedir la infiltración de grupos pro-senderistas en la Universidad. Personalmente me han dicho que me puede suceder un accidente o que me pueda atropellar un vehículo. Otras casas de estudio se sumarán a la marcha contra el terrorismo. Cerca de 53 mil víctimas mortales dejaría un terremoto de grado 8 con epicentro en Lima. Ese fue el balance del simulacro nacional del sismo y tsunami llevado a cabo esta mañana. Precisamente esta noche un sismo de 4,8 grados se sintió en Cañete y también en algunas zonas de la capital. Con los campanazos de la Catedral de Lima y el sonido de sirenas se dio por iniciado el simulacro nacional de sismo. En la Plaza Mayor autoridades como la vicepresidenta Marisol Espinoza y el premier Juan Jiménez dieron el ejemplo y se ubicaron rápidamente en las zonas de seguridad del patio de Palacio de Gobierno. Llegaron hasta el puesto de comando que levantó Indesi para evaluar los daños, recibir las cifras y supervisar las comunicaciones, que en este caso dejó ver serias complicaciones. La vicepresidenta tomaba apuntes mientras esperaba lograr la conexión. Hoy una de las primeras lecciones que tenemos que hacer es que tenemos que afinar el tema de comunicaciones. Para el presupuesto del próximo año se ha considerado una cifra histórica de 708 millones de soles para prevención de riesgos de desastres en todos los niveles de gobierno, en gobiernos locales, gobiernos regionales y el propio gobierno nacional. Este simulacro de magnitud 8 en la escala de Richter tuvo su epicentro en las costas del Callao, lo que hace posible la ocurrencia de un tsunami. Cerca de 900 mil víctimas en este simulacro. En cifras totales, 1 millón 760 mil afectados y 52 mil 900 fallecidos, según los resultados del jefe de Indesi, Alfredo Murgheito. Veo que la participación es masiva de la población en este sector donde nosotros nos encontramos, esperamos que también esto sea así a nivel nacional. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, coordinaba el simulacro en el Colegio Monserrat del centro de Lima. En la Plaza San Martín se respetaron los puntos de encuentro. El Metropolitano de Lima suspendió sus recorridos, pero el Banco de la Nación en la Plaza de Armas continuó con sus labores. Un 65% de la población acató este simulacro, y a América Televisión no fue la excepción. Y bien, el presidente del Consejo de Ministros ayer tuvo una frase interesante cuando inauguró los autovagones para el famoso metro de Huancayo, o el metro Huanca. Escuchemos lo que dijo. Zabalita, ese personaje de La Casa Verde, se hizo la pregunta que no voy a repetir porque está la prensa acá, y por poco de decoro, ¿cuándo se fregó el Perú? Quizás el Perú se fregó o comenzó a fregarse cuando se culminó o terminó la política de los trenes en el Perú. Cuando la decisión política determinó que el país debería apostar por más carreteras, por las autopistas, que por la conectividad del país a través del sistema ferroviario. Bien, esta decisión política que en algún momento se tomó está ya en retirada a partir de inversionistas privados. Bien, sería muy interesante que el Ministerio de Transportes acoja esta posición del presidente del Consejo de Ministros en torno a la necesidad de tener una política ferrocarrilera, ¿no? Hemos escuchado a Juan de Oso Lachea varias veces y, por ejemplo, el tema del túnel trasandino, pero no el que ha sido aprobado en el Congreso, sino el de verdad, uno mucho más corto y mucho más eficiente, que costaría alrededor de 300 millones de dólares y que permitiría llegar a tres horas y media de Lima a Huancayo por tren o subiendo el carro en el tren. Bien, y también el presidente del Consejo de Ministros se refirió, lamentó la decisión del Poder Judicial de acoger el habeas corpus planteado por Antauro Humala para su retorno al penal vía de las Mercedes. Escuchemos. Estamos muy preocupados con esa decisión del Poder Judicial. Estamos en el sistema penitenciario peruano, en el INPE, buscando un reordenamiento y una reforma del sistema penitenciario. Este tipo de medidas no ayuda a ese objetivo. Si la autoridad penitenciaria no puede determinar a dónde van los presos en el Perú, estamos en una situación difícil. Creo que el Poder Judicial tiene que ver la mejor manera de autocontrolarse también. Las normas legales existen, evidentemente. Ellos pueden efectuar acciones de control, labores de control jurisdiccional, pero creo que en este caso la resolución no está ajustada a derecho necesariamente. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con Marisol Pérez Tello, que es presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso para hablar de este tema y también de otro muy importante. Como vamos a ver, adresamos. ...el tema, el jefe del gabinete, Juan Jiménez, ha anunciado que el gobierno dotará de herramientas a las universidades para que éstas puedan hacer frente o confrontar al MOVADEF y a otros grupos similares. La marcha por la paz programada para este 20 de noviembre cuenta con el respaldo del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor. Vamos a realizar una marcha por la paz. Ya hay una decisión muy clara de la Universidad de San Marcos y de los estudiantes sanmarquinos para no permitir que vuelva nuevamente la década del 80 ni del 90. Jiménez se reunió con el rector de San Marcos y en conferencia de prensa, anunció que en los próximos días el Ejecutivo presentará una propuesta que facilite a las universidades hacer frente a grupos como el MOVADEF. Esta propuesta la presentaremos en breve al Consejo de Ministros para poder emprender también desde la perspectiva legal, no solamente operativa, como viene haciendo la universidad y como viene empujando también el gobierno, este movimiento de decir no al terrorismo. Estamos viendo inclusive temas de orden presupuestal para afianzar aspectos vinculados a la seguridad de las universidades. La movilización partirá del campus universitario y a ella se unirán todos quienes buscan alcanzar la paz y a viva voz rechazan grupos vinculados al terror que vivió nuestro país. No habrá amnistía, por lo tanto estos movimientos pro-terroristas que buscan este propósito no tienen ningún sentido. Que se dediquen a otra cosa. La marcha será el 20 de noviembre, a no olvidarlo. El gabinete Juan Jiménez criticó la decisión del Poder Judicial de ordenar que Antaura Humala regrese al penal Virgen de las Mercedes en Chorrillos. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, no tuvo reparos en presentar la posición del gobierno frente al posible traslado de Antaura Humala al penal Virgen de las Mercedes en Chorrillos. Nosotros esperamos que Antaura Humala permanezca en el penal de la base naval. Para el jefe del gabinete, la resolución del Poder Judicial que acepta el habeas corpus a favor del líder etnocacerista no sería del todo correcta. Estamos muy preocupados con esa decisión del Poder Judicial. Estamos en el sistema penitenciario peruano, en el INPE, buscando un reordenamiento y una reforma del sistema penitenciario. Este tipo de medidas no ayuda a ese objetivo, pero creo que en este caso la resolución no está ajustada a derecho necesariamente. Indicó además que la decisión de que el hermano del presidente abandone el penal de máxima seguridad de la base naval del Callao afecta al INPE, pues trunca la reforma penitenciaria que necesitan las cárceles del país. Si la autoridad penitenciaria no puede determinar a dónde van los presos en el Perú, estamos en una situación difícil. Creo que el Poder Judicial tiene que ver la mejor manera de autocontrolarse también. Jiménez dio estas declaraciones tras mantener una reunión con el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras autoridades universitarias en la que definieron la estrategia con la que combatirán al MOVADEP en las aulas.